En el municipio de Malinalco, aún se preserva la elaboración del pan de forma artesanal. Se ha reconocido el pan casero o el tradicional, que son cocoles, semitas, pan de sal, mestizo. Y ahorita hemos tenido un poquito más en venta en el ojo de pancha, que es un pan tradicional aquí. Se ha comido una masa de sal, lleva mantequilla y azúcar, o los llamados cacomizcles de hace tiempo, que tradicen ojos de pancha. Es en el barrio de San Juan donde la familia Pérez inicia su jornada desde muy temprano. Uno llega a tres y media, cuatro de la mañana, ya después los demás van llegando cinco o seis posteriormente, pero pues se empieza a trabajar cuatro o cinco de la mañana. Y sí, hay veces que hasta las cuatro o cinco de la tarde, sí, es todo el día de trabajo. Pero lo hacen con gusto, ya que aseguran que es un orgullo conservar este oficio, el cual se ha heredado de padres a hijos por más de 100 años. El señor Marceliano Pérez Reynoso, sí, y su esposa, la señora Trinidad Cruz Pacheco, ya no vive, nada, pero ellos son los que aquí iniciaron esta panadería, aquí en San Juan, Marinalco. Sí, yo soy nuera de ellos, sí. Han sido abuelos, padres y ahorita, pues hijos, son los hijos los que están trabajando, los que están ellos ahorita siguiendo la tradición. El pan de la familia Pérez es único en la región, no solo por su sabor peculiar, sino también por la forma en la que es elaborado. Incluso el horno es de piedra, de barro, y se cose con leña, sí, el fuego es leña, es lo que, o sea, bueno, creemos que es lo que le da un sabor muy diferente al de la ciudad, sí, a los hornos ya de lámina, aquí es barro y piedra. Lo hacen con leña, como los hacían antes. Sin lugar a dudas, un placer para los sentidos, y quienes lo prueban, no pueden resistirse a regresar por más, y es que es de las pocas panaderías en las que aún se hornea el tradicional cocol y las semitas. Está muy sabroso el pan que se vende aquí. Porque es muy sabroso, es muy rico este pan, es tradicional, casero, digamos. Salado o dulce, en este lugar se encuentra de todo tipo de pan. Aquí también trabajamos el pan de canela, que son los tacos de canela con mantequilla y naranja, la concha también de mantequilla, polvorones, sí, o pan de tienda, como son las conchas, el pan tradicional de tienda, concha, cuernito, también. Pero lo que más nosotros aquí es el pan tradicional, lo que es el cocó y la semita. El arte de la panadería es una tradición que se lleva en la sangre, y en Malinalco, la familia Pérez, no solo se gana la vida con este oficio, también se enorgullece de pertenecer a esta tradición, que ha deleitado miles de paladares a lo largo de más de 100 años. Trabajamos de lo más bonito, con el mejor amor y corazón a todo el pan, para que la gente lo disfrute y pues la gente vuelve. Y estamos ubicados en la carretera Malinalco-Chalma, en el barrio de San Juan, entrando hacia el pueblo, viniendo de Toluca, entrando al pueblo en el primer arco. De Urbana Noticias.